En el marco de una nueva relación entre autoridades y ciudadanos, el secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre Carvajal, acudió al poblado C-27 de Cárdenas, donde acordó con la comunidad trabajar unidos para garantizar la tranquilidad en la zona. Durante su visita al poblado, Aguirre Carvajal dijo que la división entre autoridades y ciudadanos solo beneficia a la delincuencia. Lo que tenemos que hacer es unirnos, ciudadanos, con la autoridad, por eso estoy aquí, para poder trabajar con ustedes, para poder brindarles la seguridad que se requiere y en conjunto hacerlo todos. La seguridad pública es responsabilidad de todos, no nomás es de la autoridad, sino de los medios de comunicación, de los ciudadanos, de los empresarios, de las autoridades y trabajar en conjunto es lo más importante. Podemos dar resultados diferentes. En su momento, Pedro Oliva, habitante del lugar, agradeció al secretario la atención que brinda a la comunidad y aprovechó la ocasión para descartar que en el C-27 haya autodefensas. Le agradezco la intervención que están teniendo con nuestra comunidad, ya que está muy dolida nuestra gente. Lo que pasa es como cuando la difusión que se dio de que teníamos autodefensas, nos hacen un montaje con gente armada, hasta los dientes, de adónde vamos a agarrar armas a nosotros bastante fuerte. En respuesta, Jorge Aguirre manifestó que por eso fue importante el diálogo que sostuvieron, primero en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública y ahora en la propia comunidad, porque se pudieron aclarar las cosas y tomar acuerdos. Ya dialogamos, vamos a trabajar, estoy aquí para eso y todo lo demás que se diga, eso es mentira. El funcionario estatal remarcó que la Secretaría de Seguridad Pública trabaja para el pueblo, pues así lo ha instruido el gobernador Arturo Núñez. Esa es la línea de la Secretaría de Seguridad Pública, trabajar para el ciudadano, trabajar para el pueblo. Luego de que se plantearon inquietudes de la población y propuestas de la autoridad, los habitantes del C-27 y la SSP acordaron trabajar unificados, reforzar el patrullaje, enviar la unidad móvil para emplacar motocicletas y rehabilitar la caseta de vigilancia, entre otros puntos. Noticias TVT.